El Espíritu Santo Y no te estás cerca Pero faltan más Y no te voy a buscar Y me voy a decir No voy a empezar Siento tumbado con la gran ciudad Y como un loco ¿Dónde está? No hay otra cosa que pensar en ti Y de que tú me vas a Me da cuenta ¿Cómo hacer? Para cantar la herida Para cantar la herida Que sí Que me da cuenta Para cantar la herida Que sí Que me da cuenta No hay otra cosa No pasa Te voy a buscar Y si de que tú me vas a Te voy a buscar Te voy a buscar Eso me da cuenta Montalante, todo por vida Y ya Te llevaba Y ya Te voy a buscar Y ya Te voy a buscar Te voy a buscar ¡Vengan conmigo! 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 En la policía, que vino a género con el poder de la herencia. En la policía, que vino a la gente a la policía. En la policía, en la policía, que vino a la gente a la sabiduría. He que Cochirito, mi hija, diré como te Para la ventana con el de mi Para las rodillas, um de la polilla Se sienta tanto como ya, este lo de la tira Me siento un gran sol Tormiré en el de la Quisito como la conozca De las rodillas, um de la polilla Se sienta tanto como ya, este lo de la tira Porque, que te vayas desde el de la tira Porque, voy a irte a laptops ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!